Nosotros a través de gobernación hemos gestionado el pago, la reapertura de la UNAE, la Universidad Nacional en San Vicente, donde ya los compañeros están próximos a incorporarse. También hemos tenido diálogo directamente en lo que es sostener algunos compañeros que han sido instituidos, algunos han sido reintegrados, pero faltan porque son muchos. ¿Cuántos? Los separados, hasta totalmente en Manaví hay 2.000 docentes separados, ¿no? ¿Separados? Separados, de los cuales se han reintegrado, se van reintegrando los vulnerables, que son alrededor de unos casi 100 docentes que se van reintegrando poco a poco entre vulnerables y situaciones normales. Pero nuestra protesta acá es, no es porque se haya cancelado, quedarnos tranquilos. Nuestra protesta es, nos indigna como se trata el magisterio, como la última rueda del coche, hablando en la parte salarial y de pago. Este gobierno, este señor Ministro de Finanzas, que debe estar fuera por el incumplimiento a la acción de protección ganada y dada por una fiscalía y un juez, él debería estar afuera, prioriza pago externo, prioriza tenedores internos, pero deja de lado a la función pública. Y es lamentable y preocupante que actualmente hay alrededor de 340.000 personas separadas de la situación del gobierno, del trabajo, y van a seguirse sumando porque este gobierno está sujeto a lo que diga el FMI, ir sacando poco a poco la atención. En esa parte nos preocupa porque hay un acuerdo que está rodando del Ministerio de Trabajo que se quiera ir regulando la parte laboral. Y al regular la parte laboral, nos está explicando que puede haber pueblos que hicimos separados o separación de cargo o función pública en el Ecuador. Hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Finanzas a través de documentos que, por ejemplo, en el artículo 96, que estamos solicitando que aquellos compañeros que no tienen título de educación porque ganaron el nombramiento legalmente, a ellos se les va a considerar una parte de tiempo, nuestro pedido es que la prórroga sea por tres años. Y que incluso a ellos se lo reconsidere, ¿por qué? Porque en momentos de pandemia muchos compañeros no tienen cómo pagar una maquina que cuesta alrededor de 3.000, 4.000 dólares. Y el gobierno, el Ministerio de Educación está en la obligación como derecho docente en el artículo 10 de la ley que dice la preparación y capacitación permanente y profesionalización. Y en esa parte no es culpa de los compañeros, sino culpa del docente. En otra parte tenemos en la recategorización, pago a los compañeros recategorizados. Nos contestaron de que se va a ver cuándo haya partida de presupuesto en general. Y aquí no estamos creando que haya presupuesto, estamos exigiendo a que se pague a los compañeros recategorizados. ¡Gracias!